No vas a tener que mover ni un solo dedito. Pero por supuesto. Claro, como siempre, el señor propone y dispone. Y el florerito aquí, muy bien, gracias, ¿verdad? Ulises, estoy hablando contigo, así que dejas que ese teléfono se reviente. Porque a ti en tu vida te ha gustado agarrar el teléfono. Ulises, por favor. Sí. ¿Quién es? Tienes a tu fe en fatal cerca, porque qué solemnidad.